Una que está más buena Vamos en suave, suavecito Huele a Andaví Dice Y esta noche Y que apaga la luz Así me decía A bellas muchachas No sé que con días Serán cicatrices Era tatuaje Porque se le borró el maquillaje Quedó a mañana Y me para y a pato Ven hasta el novio me dice Hola Eca Así, 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 así O sea que le gusta a ella Así, así, así Dice Dice Así, así Noche perre Y así, y así, y así Te quiere encontrar Esta vera es peluca Bailando toda sonesta Y me mira para Eca Que caiga si es que le gusta Y así es que le encanta Esta noche comienza la rumba La rumba, la rumba Y así, y así Y así te quiere encontrar Esta vera es peluca Que vacila Algaritia 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 Algaritia